Bien, 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 esto va a ser algo breve, rápido y que sea algo más que rápido, entendible Pinches gallos de fondo, aves, lo que sea Bien, quiero que por favor, los que vayan a estar participando en el video para el reconocimiento de las mejores casas O peores casas, mejores decoraciones, peores decoraciones, etc. Un sin número de premios que supuestamente yo son Pues bien, estén preparados porque hoy mismo, a la hora que estoy haciendo este video Bueno, no a la hora, sino hoy, 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 hoy El día que subo este video, hoy mismo voy a estar haciendo el video para la premiación No sé a qué hora voy a hacer el video, pero lo que sí pido es que ya estén, como quien dice, preparados con sus casitas, con sus chocitas, ¿ok? Ok, solo subo esto para informarles esto y XD Ya tal vez mañana subo otros videos como la guía completa Una guía de Supercraft XD y cosas más por ahí Cosas, cosas que XD, ahora sí Me repito